En el 2011, Gaitán estrenó esta serie y pronto se consolidó como otra de sus grandes obras maestras. Esta producción se convirtió entonces en la novela más vista en la historia de la televisión privada colombiana. Azúcar, Ecomoda, Francisco el Matemático y Guajira, recordadas producciones en Colombia, también fueron obra de este genio de las telenovelas. Edit Post